La mamá le dice a Pepito Pepito, ya vete a la escuela, te empaque unas tortas, recuerda no irte por el camino del mal que se te aparece el diablo No mamá Para no variar, Pepito no le hizo caso y se fue por el camino del mal, en eso se le aparece el diablo y le dice Oye niño, ¿qué llevas ahí? Unas tortas No se dice tortas, se dicen algas ¿Y me puedes decir para dónde demonios vas? Para la escuela señor No se dice escuela, se dice chingada ¿Y quién te mandó? Me mandó mi mamá No se dice mamá, se dice puta Así que larga de aquí niño, no te quiero ver Al día siguiente Pepito se arregla para ir al colegio, va con su mamá y le dice Puta pasame las nalgas que ya me voy para la chingada Este es de esos chistes populares que los envían muchísima gente Así que seguro se me van a escapar nombres, pero ahí les van algunos Marifer Tocutaira, Bella Rodríguez, Isaac Medrano, Michelle José, Alan Romero, Rafael Guzmán, Laura Malik, Leonard Renal y José Fernando Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos En un restaurante sirven 6 tostadas para el doctor y su hija y para el arquitecto y su mujer La pregunta es, ¿cómo es posible que se hayan comido cada quien dos y no hayan faltado ni sobrado tostadas? ¡Gracias!